Fíjate como enloquecían los Atléticos después de que su equipo remontaba un 0-2 El otro día remontó frente al Barça y ayer remontó frente al Villarreal Saben que está en juego la Champions Y la afición del Atlético de Madrid empieza a decirle uno a otro Cuando iban 0-2, que somos los pupas, que somos los pupas Y la gente decía, que no hombre, que se ha acabado lo de los pupas Que nosotros somos el Atlético de Madrid, que podemos remontar, que vamos a estar el año que viene en Champions Como si hubiera habido un parto al final de Antonio López Bueno, al final del 2-0 al 3-2 0-2 se adelantó el Villarreal en un partidazo en el Vicente Calderón Porque el marapalo de la Champions se ha olvidado Y eso que empezaron mal las cosas, porque ese penalti lo paró Diego López Sí, Diego López que fue el mejor del partido junto con el Kun Agüero Qué paradón de Diego López Y fíjate, llegó el Atleti tres o cuatro veces, pero la primera vez que llega el Villarreal Matías Fernández marca el 0-1 Hemos dejado de ver paredas, caralas, vamos a ver que nos asusten los Atléticos El 0-2, Cani, una jugada sensacional En el minuto 5 de la segunda parte, ahí estaba Agüero que peleaba hasta con su madre La bola que va para Forlán, le pega Forlán, balón al palo, queda muerto Mira Agüero que ganas, tiene, va a empezar la base Pero Agüero en velocidad, pum, empuja 1-2 La gente se lo empieza a creer Y llega esa dejada de Maxi atrás para que Forlán, pum, empate Oye, será posible que podamos remontar Para remontar está Antonio López De cabeza, marcando los tiempos arriba Hay que decir que el Villarreal se quedó con 10 Y ahí tuvo Forlán incluso Sí, pudo ser incluso del 4-2, pero eso es lo que hemos visto, el resumen, los goles Pero lo que paró Diego López, lo vemos ahora Eso es lo más que lo ha visto Diego López Esta frase pudo no tener un final feliz El partido mal y ha hecho un gran partido Un partido en el que se encontró con un penalti en el minuto 1 Con un 0-2 en el 51 Y con unas espaldas enmarcando el número de la mala suerte Anoche el Atleti hizo internacional a este hombre Un portero con el 13 a sus espaldas debe saber burlar la mala suerte Esa que dicen persigue al Atleti Es imposible tener más ocasiones de gol Diego López sigue un ritual, se hermana con su entorno Un toque, dos toques, tres toques, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Así hasta 15 veces El resto se lo deja su dios Diego López ha estado fantástico Palomitas, estiradas imposibles Dobles paradas, todo un recital para desesperar al rival El Atlético chocaba y una y otra vez Oliendo el drama en su mejor tarde Perdiendo la cuenta de las oportunidades No sé, innumerables ocasiones de gol Fueron hasta 12, pero con la número 13, el muro cayó La mala suerte no puede tener cabida en el calderón Sabíamos que teníamos que dar la vuelta como fuera Solo lance de victoria No podíamos bajar los brazos en ningún momento Anoche el Atleti dejó de ser el Pupas Y eso significa que no hay ningún problema Ni siquiera para quien encajó tres goles Todos querían saludarle Anoche el Atleti le hizo internacional